Saludos cordiales señoras y señores, estamos en el Boulevard Gran Capitán y estamos a 7 minutos de las 12, hora en la que estaba convocada una concentración en contra del ingreso en presión del rapero Hasel. Diferentes colectivos están aquí ahora mismo, en principio vemos una veintena de personas, como mucho, más periodistas que nos dan un manifiesto, bueno, pues esto es donde se nos acaban de dar, que hicieran Hasel todos a la calle. Esto estaba previsto a las 12, como pueden ver, en la transición del debate donde estamos, donde nos encontramos, y pues aquí han venido a algunos colectivos, pues van a leer. Como decía, les he mostrado el papel de la convocatoria, si encierran a Hasel todos a la calle. Este sábado, 20 de febrero a las 12 estaba convocado esto, van a dar las 12 del mediodía, quedan 5 minutitos. Y bueno, vamos a ver, porque este señor parece que va a hacer declaraciones. Y vamos a escucharle. ¿Quién es usted? Ahí, cerca, ¿cómo? Ahí va bien, ahí va bien. Bueno. ¿Se presenta por su nombre, apellido y cargo? ¿Cargo? Amado, portavoz. Bueno, en este caso voy a ser el portavoz del colectivo Solidario. Soy Pepe Balmón Castel. Y bueno, ustedes pregunten y yo... José Balmón Castel, Pepe Balmón. Si os habéis concentrado en protesta con el ingreso en presión de Hasel, ¿no? Efectivamente. Nos manifestamos contra una condena que no se puede calificar nada más que de terrorista en cuanto que es una condena a la supuesta libertad de expresión que dicen que la Constitución garantiza. Y efectivamente, la garantiza, pero para los de enfrente, para ellos, que se permiten decir que hay que fusilar a 26 millones y no se ha abierto ni un sumario, ni le han reñido siquiera. ¿Vale? Y ahora cuando alguien del pueblo denuncia que el rey se lleva a las millonadas y que desahucian a cualquiera y que la banca y que el despido libre y que las reformas laborales y que las leyes mordazas y que todo eso, si tú denuncias eso, pues es un problema y te convierten en un delincuente. Es toda la campaña que están montando ahora, ¿no? Ahora resulta que la víctima es el verdugo. Matar al mensajero era una cosa muy antigua, ¿no? El problema no es el delito, sino quien lo cuenta. Esa es la democracia plena. Bueno, pues, ¿vale? Muy bien. Nosotros estamos aquí para protestar contra eso. Pero estamos en un país que se puede reivindicar, pero reivindicar matando es lo que se está juzgando un poco aquí. ¿Quién ha matado a quién? Lo que dice Hasél, ¿no? Lo que digan... Lo que dice Hasél. Lo que dice Hasél, es que, bueno, si echamos las cuentas, verá, no hay que ir muy lejos. Ve a Linares, pregunta en Linares, ¿por qué ha salido a la calle la gente en Linares? Porque son terroristas todo el pueblo, ¿verdad? Bombe, por favor. Bueno, este está siendo un acto tranquilo, evidentemente. ¿Qué? Que está siendo un acto tranquilo. ¿No cree que pierde fuerza el mensaje cuando el acto es violento, como ha pasado en Barcelona, en Valencia, en Madrid? ¿Con los desórdenes públicos? Pero vamos a ver, ¿quién provoca los desórdenes públicos? Los chavales se han defendido de las cargas policiales. Y voy a explicar una cosa porque eso es una táctica policial de muy vieja. Y es meter en todas las protestas populares provocadores, provocadores muy bien organizados, que empiezan a romper escaparates y tal y que cual, de manera que ellos generan, justifican la carga. Y a partir de que viene la carga, efectivamente, los chavales cogen contenedores y hacen parapetos. No es el mundo al revés, no nos los contéis. Os voy a tener que repetir lo que decía la compañera, no es periodismo, es servilismo. ¿De qué lado estáis? ¿Del pueblo o para justificar el fascismo? ¿Pero quién convoca a los provocadores? ¿A policía? Hombre, eso forma parte de la táctica policial de convertir una manifestación pacífica en una actuación violenta de autodefensa. Yo la autodefensa la tengo que defender, ¿me entiendes? Porque yo, lo de el ojo por ojo, no estaría mal, no estaría mal. O aquí el monopolio de la violencia lo tiene el Estado capitalista y los bancos y la policía. Por favor. Sí, pero la policía es agredida por estos que usted supone que la policía los convoca. La policía es agredida, pobrecito, policía. Se van a ir al hospital porque llevan las manos jodidas de tanto aporrear. Les duelen las manos y tienen tendinitis. ¿De qué? De darle a la porra. ¿Cree que Hasse le estaría de acuerdo con todos los sucesos y disculpas que se están provocando en pro de su libertad? Pues mire, pregúntale a Hasse. ¿A lo mejor debería haber lanzado un comunicado pidiendo la no violencia? Sí, pidiendo la no violencia. Efectivamente, ha lanzado un comunicado pidiendo la no violencia. ¿Cuándo? La no violencia de quienes apalean al pueblo. Esa es la no violencia. Que ustedes, ¿para quién trabajan? Joder. ¿De qué lado están? De ninguno. ¿Qué? De ninguno. ¿Cómo que de ninguno? No, aquí nadie puede estar en terreno de nadie. Nosotros nos invitamos a contarlo que no. Existe la internacionalidad. No, usted me ha estado metiendo el dedo en el ojo con sus preguntas para hacer que yo condene a los chavales que se defienden de las cargas policiales. Simplemente le pregunto lo mismo que le ha preguntado a mi compañero. Pero ¿por qué no me pregunta por esa ley mordaza, por ejemplo, que han prometido derogarla? Y lo que han hecho es meter otra, la ley mordaza digital. La ley mordaza no es... Eliminar la ley mordaza no significa que haya que hacerlo con violencia. A un periódico de mi cadena se le atacó la noche pasada. Tampoco los periodistas no tenemos la culpa. No, ustedes no tienen la culpa. Ustedes simplemente... Ustedes simplemente, no digo todo, hay gente muy honesta, ¿entiendes? Pero muchos son la voz de su amo. La voz de su amo. Y si no dice lo que dice el director, tú estás en la puñetera calle. Porque hay una línea editorial, ¿entiendes? Y si tú no estás fuera... Los periodistas somos los primeros que defendemos la libertad de expresión. Efectivamente. Pero no podemos consentir que se los ataque de la forma o la brutal que se atacó en Barcelona al periódico de Cataluña hace dos noches. Se rompieron los cristales, atemorizaron a los pocos periodistas que hay allí. ¿Quién rompió eso? Pues miren, no lo sé. ¿Quién rompió eso? Yo antes he hablado de que eso es una táctica policial de toda la vida. Usted lo justifica de esa manera, me parece muy bien. Puede que tenga usted razón. Yo no estoy diciendo que no la tengo. Hombre, yo he recibido información de los chavales que los estaban apaleando y dicen, los que están rompiendo ahí son provocadores. Ah, este, exactamente. Es que yo no dudo que haya provocadores. Pero no provocadores como quieren echar a los niños, a estos salvajes. Que no... Vale, gracias. Que no es así. Y espero que no vengan aquí. El otro día nos mandaron a una pandilla de nenes chicos. ¿Pero quién le manda? Es que yo... Yo no sé quién, pero 10 o 12 chiquillos con las banderas y ahí armando gresca. Esos no venían por su cuenta. Alguien los había mandado. Espero que hoy no vengan los ya mayores. Muy bien, bueno, pues son las palabras de uno de los representantes de uno de los colectivos que hoy están aquí. Esto es lo que estamos... Lo que les estamos mostrando. Esta veintena, treintena de personas que ha venido a manifestarse. En principio nos decían... Bueno, la concentración es... Si encierran a Hasselhoff, pero luego nos decía otra portavoz de otro colectivo que querían aprovechar ya para reivindicar más cosas. Y bueno, estamos a la espera de que lean algún que otro manifiesto que van a leer y que está previsto que se haga a partir de las doce, que son ya. Bueno, pues esto es lo que hay. Lo que les estamos mostrando en el Boulevard Gran Capitán, esta concentración. Hemos escuchado a un portavoz de uno de los colectivos en los que nos argumentaba y de manera tajante y contundente y con todo, con casi todo rigor de detalle y de dónde provenían esos disturbios y esas cargas contra la policía que la propia policía se encarga de convocar a chavales jóvenes para que revienten las concentraciones y haya... Se genere violencia, destrozos, quema de contenedores, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos contaba. Si ustedes acaban de incorporar, el portavoz que ha hablado con nosotros hace unos momentitos y que ha estado un poco alterado por las preguntas que les hemos hecho a los periodistas. También atacaba a los periodistas. Nos decía que gran parte de lo que está pasando la tienen los periodistas que están manipulados por sus jefes para que cuenten lo que ellos quieran. Bueno, ustedes pueden escuchar las declaraciones justamente antes de este minuto. Al principio que ha sido cuando hemos recogido estas declaraciones este portavoz, que no, no, discúlpenme, pero no os recuerdo el nombre. Lo tenemos ahí enfrente. Es este hombre que estaba ahí y que nos afirmaba que la policía es la que se encarga de que haya gente joven en reventar este tipo de concentraciones para que se genere violencia. Bueno, les voy a mostrar de nuevo el cartel de la convocatoria. Pues esto es lo que estamos viviendo a esta hora. Como decía, bueno, parece que hay algo más de una veintena y de momento sí hay que destacar que no hay violencia, no hay altercados, ya que este portavoz nos indicaba también que de momento no habían llegado esa gente joven que puede reventar esta concentración y que comience un poco a generarse violencia. Lo que no vemos de momento es a la policía. En principio es una concentración pacífica. Bueno, seguimos a la espera y vamos a ver porque estamos esperando a que lean los diferentes manifiestos que diferentes colectivos van a aprovechar esta concentración para leer. El motivo de la concentración es el encierro de Hasel, pero un portavoz, como repito, decía, van a aprovechar para los diferentes colectivos que se han congregado y leer esos manifiestos que vamos a escuchar en unos segunditos. Gracias. Gracias. Bueno, pues les voy a recordar un poco la cronología de lo que hemos recogido hasta el momento. Nos ha hecho declaraciones un portavoz de uno de los colectivos que van a leer un manifiesto y nos afirmaba de que las concentraciones en las que hemos visto estos días de atrás, incluso en el día de ayer, violencia, son esa violencia salentada por la propia policía, nos decía este portavoz. Son grupos de jóvenes que, según las declaraciones, grupos de jóvenes que la policía camufla entre los manifestantes, entre las personas que se concentran, para que revienten estas concentraciones y así pueda haber cargas policiales. Eso es lo que hemos escuchado y eso es lo que está recogido. Bueno, yo creo que lo que acabo de mostrarle habla por sí solo, servir y proteger al capital y un casco de policía. Escuchamos rap de fondo. Miguelake, se comula dehofes que muchos siguen y otros siguen con muchas historias Bueno, pues parece que van a comenzar los manifiestos a leerse. Como a todo el poblado al que no se lo querían dar, una noche la más fría del mes la fin como ajo cero. No evitaron que Miguel muriera, las montañas y el fuego, ¡asesinos! Son historias cotidianas, tu vida fue tú, o mi anciano, también los frutos de mañana. Pues escuchamos. Bueno, pues va a comenzar. Compañeras y compañeros, buenas tardes, bienvenidos. Compañeros y nos hemos concentrado aquí en son de protesta por una condena, no una, unas cuentas que los medios han dicho que había entrado por nueve meses y es completamente falso porque hay una acumulación repetitiva donde suma 15 años de prisión, ¿vale? Entonces, esa es una primera aclaración que quería hacer. Y la protesta, naturalmente, es contra una condena que no es una condena contra Pablo. Hay procesados desde el Willy Toledo, al Baltoni, al etcétera, que suman más de 20 o 30 y tenemos el récord de persecución política contra artistas, etcétera, ¿no? Es una condena contra la libertad de expresión, y eso nos afecta a todas y a todos. Lo primero que quería decir sobre esto es que ante algo tan injusto y que nos toca tan directamente, la respuesta que ha habido ha sido impresionante y hay que celebrarla. ¿Por qué? Pues porque ha habido todas las movilizaciones, prácticamente todas las ciudades de una cierta importancia han hecho manifestaciones y concentraciones. Precisamente por esa respuesta masiva de decenas de miles de personas, pues están muy preocupados, están muy preocupados y ahora tratan de darle la vuelta y están montando, hay toda una campaña montada para criminalizar a los violentos. Ahora resulta que los violentos son, por ejemplo, retirándome un poco, los violentos eran los republicanos que defendían la república contra el fascismo. Bueno, pues ese mismo patrón se repite hoy. Y los violentos son los que protestan contra condenas injustas, y no solo injustas, yo las llamaría de fascistas porque todo el aparato judicial es el búnker donde se refugia lo más negro del régimen. Y además vistan sentencias como si fueran dioses. Y en esa campaña tratan de darle la vuelta y criminalizar y desprestigiar la resistencia y la oposición a la violencia, a la violencia institucional. Porque que yo sepa aquí, ninguno de los que estamos tan violentos todos nosotros, nadie va armado, nadie lleva nada, mirar a los aparatos represivos, y van como rambos, ¿dónde está la violencia? Entonces tratan de desprestigiar y desmovilizar, sacando a todas horas los violentos que cogen contenedores para protegerse de las cargas policiales. Y quiero decir una cosa que he dicho antes aquí cuando me han preguntado. Es una táctica policial muy vieja, introducir en todas las movilizaciones populares, obreras, etc., provocadores que inician la bronca y rompen escaparate, etc., y eso justifica las cargas. Y a partir de las cargas, si yo cojo un contenedor para protegerme, el violento soy yo. Pero quien le ha sacado un ojo a una chica no han sido los violentos. Quien ha puesto en pie al pueblo de Linares no han sido los violentos. ¿O acaso los pueblos de Linares son terroristas todos? Y quería decir una última idea, porque nos están machacando ahora mismo, ¿no? Para desprestigiar a los que salen a la calle, resulta que una defensa cerrada de la democracia plena. Efectivamente, democracia plena para los banqueros que desahucian, para los capitalistas que explotan, para los cuerpos represivos que reprimen. Para eso es normalidad democrática. Para el pueblo, caña, represión, expediente, audiencia nacional. Esa es la plena democracia. Por ejemplo, y voy a cerrar aquí porque es mi introducción, nada más. Por ejemplo, prometieron la derogación de la ley Mordaza. Reformas laborales. Prometieron, prometieron, nos vendieron humo, llegaron a los parlamentos y te he visto, no me acuerdo. No han tocado nada. Y quiero decir una cosa, y es que ahora se tratan de lavar la cara y digo la izquierda, izquierda, izquierda del gobierno pidiendo el indulto para Pablo Hacier. El indulto es un insulto. No queremos pedir perdón ni arrepentirnos. No tenemos que doblar las rodillas. Tenemos que ir de pie. Queremos justicia. Queremos echar abajo las leyes fascistas. Eso es lo que queremos. No tener que doblar las rodillas y pedir perdón. El insulto es el indulto. Que se lo metan por donde le quepa. Nosotros queremos libertad, Pablo Hacier. Libertad, depresión. Libertad, preso político. Amnistía, amnistía, amnistía. Amnistía. ¡Qué violenta, qué violenta! Se librará como el fascista, pero sus cerebreros pintarán piedra por tanto crimen que nos pagan. Cada parásito será juzgado. La historia no perdona ni a la historia con corona. Y cada oprimido será juzgado. El mordazo, el mordazo, el mordazo, el mordazo, el mordazo, la basura mafiosa que es. Juan Carlos el Bobón tomará tu palacio la revolución. Bueno, van a continuar unas compañeras y compañeros que forman parte del movimiento de protesta contra esta injusticia. Entonces... Bueno, pues seguimos en el bulevar. Sí, buenos días. Toma la palabra a otro... Voy a leer un comunicado de Pablo Hacier después de haberle comunicado una sentencia de hace un par de días en el cual le condenan a dos años y algunos meses de prisión por la siguiente cuestión. Se me ha condenado sin prueba en un claro montaje policial por denunciar a un falso testigo que ayudó a la Guardia Urbana de Lleida a dar una paliza a un compañero por pegar carteles. Por denunciarlo públicamente en mis redes sociales, se presentó un día cerca de mi casa para acusarme y yo me defendí, como es lógico, hasta que nos separaron. Este mismo testigo amenazó con una pistola en plena calle a dos solidarios tras recriminarle su actitud de falso testimonio. Como siempre, la denuncia que hicieron estos compañeros quedó archivada. Este tipo camina armado por la calle con total impunidad y al que han condenado a dos años y medio de cárcel es a mí. Es escandaloso que en el tercer día que paso en prisión, para tenerme más años preso y desviar el debate sobre la libertad de expresión, salga esta condena. Esto es claramente una operación de terrorismo de Estado. Este es gravísimo y hay que defenderse. Muchas gracias. ¡Pablo Hacén! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! Escudo tu sonrisa en un lugar tan deprimente La basura no me hace olvidar lo que quiero ¿Acaso las golondrinas no vuelan sobre el vertedero? No hay más allá, saltemos el cielo aquí La muerte no me parará porque ya morí Pese a toda la riqueza que nos roban No podrán comprar mi voz incómoda Hasta la moda de ser idiota será pasajera Y les espera la cultura obrera que rompa barreras Cambia la historia e inspira nuestra motivación Del dolor de barriga otra buena invitación Comunicados del movimiento Pro Amnistía Ante la condena a 15 años de prisión Y encarcelamiento de Pablo Jasel Los aquí presentes, colectivos políticos, sindicales, sociales, culturales Y personas a nivel individual Nos hemos convocado hoy para manifestar nuestra más absoluta repulsa Ante el encarcelamiento del rapero antifascista Pablo Jasel Condenado por la Audiencia Nacional a 15 años de prisión Por unos tuits contra la corona La fuerza de seguridad del Estado Y las miserias del régimen monárquico fascista en general El encarcelamiento del compañero Pablo Jasel Es un síntoma más de la debilidad del Estado español Del régimen corrupto y antidemocrático Que nos gobierna hace demasiadas décadas Régimen que condena la miseria, la pobreza y la humillación A la mayoría de la clase obrera y al pueblo trabajador Que ve cercenados sus derechos sociales y políticos Una y otra vez Gobierno tras gobierno Con diferentes siglas pero con el mismo collar La condena a Pablo significa que el régimen Es incapaz de tolerar La más mínima crítica a su monopolio de la violencia contra el pueblo Del mismo modo, condenando a Pablo Nos mandan un mensaje al resto de militantes De las organizaciones populares y antifascistas Si denuncias la injusticia del sistema Te organizas, te movilizas y luchas consecuentemente Darás con tus huesos en la cárcel Ese es el mensaje Y el aviso navegante dirigido al conjunto del pueblo que lucha La situación de Pablo no deja de ser el caso más mediático y conocido De una constante en continuo ascenso Como es la represión cada vez más generalizada Contra los movimientos populares Que luchamos por las libertades Y los derechos sociales y políticos del pueblo trabajador Que solo podremos conquistar empujando Hacia una verdadera ruptura democrática Republicana y popular con el actual régimen Heredero directo de la esencia del 39 Revalidado en la fraudulenta transición de 1978 Y capitaneada por los criminales fascistas Con el voto entusiasta de la izquierda domesticada No se nos olvide Los mismos que en su chat y redes virtuales Llaman a fusilar a 26 millones de españoles Son los mismos que condenan a Pablo Condenan a los trabajadores que se organizan Para luchar contra los abusos patronales y del gobierno A los activistas contra los desahucios A los que protestan por la subida bestial de la luz Y suministros básicos a la población Y a todos aquellos que osen señalar a nuestros verdugos A los responsables de tanto oprobio e injusticia Lleven tocas de juez o uniforme militar Sean declarados fascistas o se denominen El gobierno más progresista de la historia Tengan las siglas que tengan Encarcelando a Pablo Intentan encarcelarnos a todas y a todos Que tengamos miedo Amedrentarnos y desmovilizarnos es su objetivo Es deber de todo demócrata Progresista, antifascista Comunista, libertario En suma De toda persona decente Y mínimamente comprometida contra la injusticia O ponerse al encarcelamiento de Pablo Pablo es solo uno más De entre los cientos de miles de represaliados Detenidos y presos por razones políticas Sociales o sindicales Desahuciados, detenidos, represaliados Presos por la ley mordaza Las leyes antiterroristas La ley de partidos, etc. Por luchar en definitiva Todo detenido, represaliado Y preso político Pertenece a todas y a todos Al movimiento popular en general Independientemente de la organización A la que pertenezcan Y de la ideología concreta que profesen Porque son los que más se han jugado en la lucha Se han jugado su libertad Y en algunos casos su vida Por luchar por las libertades Y los derechos de todos y de todas Es por ello que ahora más que nunca Toca salir a la calle A gritar alto y claro Que no vamos a consentir Que nos sigan pisoteando Que vamos a arrancarle a la fuerza de organización Movilización y lucha Todos y cada uno De los derechos que nos niegan Por eso Pablo no está solo Por Pablo, por nuestros derechos Sal a la calle Organízate y lucha Libertad Pablo Jacel Amnistía total Bueno pues Prácticamente nosotros Nos lo vamos a dejar aquí Después de haber Escuchado los manifiestos Ahora se escuchan gritos La lucha está en la calle Y no en el Parlamento La lucha está en la calle Y no en el Parlamento La lucha está en la calle Y no en el Parlamento Decir la verdad La verdad es un deber, por eso condenan a Pablo Hacén. Decir la verdad es un deber, por eso condenan a Pablo Hacén. Pues poco más, señoras y señores. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Esta ha sido la concentración que estaba prevista a las 12 del mediodía de este sábado 20 de febrero. Y esto es lo que les hemos contado, lo que les hemos mostrado. Ustedes juzguen, pueden opinar desde el respeto, por supuesto. Y nosotros, evidentemente, cualquier tipo de violencia no está justificada con nada ni por nada. Queremos manifestar nuestro absoluto rechazo al encarcelamiento de Pablo Hacén, que ha tenido lugar, como todos sabéis, a primera hora de la mañana del martes 16 de febrero, en el rectorado de la Universidad de Lleida. No solamente esto. Queremos manifestar también nuestro absoluto rechazo al encarcelamiento de todos los presos políticos, todos y cada uno de ellos. Una vez más, lamentamos esta nueva agresión contra la libertad de expresión que es atacada valiéndose de la ley Mordaza, una ley injusta y arbitraria, propia de un Estado totalitario y que sigue en vigor después de que los partidos que gobiernan prometieran derogarla en sus programas electorales. El sistema judicial español puede sentirse orgulloso de poner entre rejas a los artistas por hacer canciones, mientras los corruptos, los torturadores y los criminales de guanto blanco les aplauden desde los parlamentos, cuarteles, consejos de administración y demás cloacas desde las que actúan. Desde las marchas de la dignidad Córdoba nos reafirmamos en la defensa de la libertad de expresión y exigimos la puesta en libertad de Pablo Hacén y la derogación inmediata de la ley Mordaza. No más artistas en las cárceles. Libertad para Pablo Hacén, derogación de la ley Mordaza. Los otros de los manifiestos. Pues ahora sí, ahora sí que podemos decir que hay más de una veintena de personas, como al principio. 100 personas prácticamente en lo que se han concentrado, congregado en este Boulevard Gran Capitán, en este punto. Y nada más, señoras y señores, esto va a seguir leyendo manifiestos en contra del ingreso en prisión. ...de la naturaleza racionaria de este Estado, resultante del periodo histórico denominado... Pues nada más, señoras y señores, esto ha sido todo, que no ha sido poco. ...contra el pueblo trabajador, perpetrado por el pacto entre oportunistas y franquistas.